Música Soluciones inmediatas Fueron las solicitadas por los concejales y diputados para Sabia Salud Ya estamos sobre diagnosticados Llegó la hora de las soluciones Y tienen que ser muy rápidas Porque Sabia Salud es insostenible Con unas pérdidas mensuales de 15, 20 mil millones de pesos La situación financiera no aguanta Reconocieron que aunque Sabia Salud La vida es inviable económicamente Liquidarla generaría millonarias pérdidas a hospitales públicos y privados A los que la EPS les debe El problema que yo veo y que sigo observando Es que para capitalizar Podrían venir dineros de afuera ¿De quiénes? No sé Pero de la EPS que venga Que tenga sede aquí Sigo pensando que los dineros se tienen que seguir quedando aquí Para fortalecer los acreedores Y eso es bastante preocupante Porque lo que se está observando Es que ya ni siquiera la acción constitucional Está garantizando el sistema de salud De los medellinenses Diputados y corporados también piden indagar a fondos Y en Sabia Salud hay fenómenos de sobrefacturación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!